Con fe, con todo menos miedo, vénalo. Yo me llamo Gilberto Santa Rosa. ¡Vamos! ¡Vamos! Así que tenemos a Gilberto Santa Rosa. Y ustedes en casa se preguntarán, pero ¿qué hace Víctor Manuel nuevamente? Aquí, por favor, échanos el cuento. Bueno, nada, él es mi hermano del alma, sí, 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 Raulito, un tipazo, bueno, me dijo que venía para Panamá. Y bueno, nada, le dije, hermano, vamos a representar a la salsa esta temporada, tiene que haber mucha salsa y qué mejor con el caballero de la salsa. Vamos a escuchar entonces al jurado. A mí me encantas y para mí te llamas Gilberto Santa Rosa. Mira, y una de las cosas que siempre he dicho, el arte, y lo repetí y lo repetiré siempre, el arte le pertenece al mundo. Pero hay una partecita de Gilberto Santa Rosa que siempre me ha enamorado cuando él arranca esta canción que dice, Que alguien me diga, que nada más me diga eso. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre. Saludos para el bueno, ¿ah? Que me acepte en realidad cómo soy. Ese alguien que me dé su cariño. La que sea, venga a mí. Por favor. Ay, Dios mío, me siento en peligro. No, 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 no. Ay, vamos a quedar con la tarde con ese ritmo. Para hablar así pegadito. Ay, ahí, sabroso. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie, que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. El corazón que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad cómo soy. Ese alguien que me dé su cariño, la que sea, venga a mí, por favor. Mi amor, no hay que decirlo siete veces, ni ocho veces. Preclasificado. Bienvenido. Bienvenido a Dios mío. A Dios mío. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Panamá. El Caballero de la Salta es uno de los salseros más queridos en nuestro país. Prácticamente panameño, por la cantidad de veces que viene, que se presenta. Quiere mucho, quiere mucho a Panamá, le tenemos mucho cariño. Así que pues a homenajear a Gilberto Santa Rosa, a quien yo me llamo. Esperamos entonces, si quedas como uno de nuestros doce artistas, en el escenario de los salseros. Le voy a prender todas las velitas a mis santos y ojalá Dios quiera que podamos estar en esta tercera temporada. Y Dios quiera.